Tenemos el agrado de presentar una nueva colección gracias a nuestros amigos de El Comercio Colección clásica de Marvel, el sorprendente Hombre Araña En esta primera colección está a tan solo 10 soles más cupón de El Comercio En este caso el diario El Comercio me lo entregó sin cupón, sin comercio Solo fue la colección nomás que me salió 10 soles El libro que tenemos por aquí es un libro que es tapa blana Pareciera que fuera tapa dura pero no es en tapa dura Y también esto no va a ser la única colección que va a salir durante este año En la próxima entrega saldrá Los Cuatro Fantásticos En tomo 2 a 20 solcitos De ahí va a seguir subiendo 30, 40, 50 y así sucesivamente También te puedes suscribir al Comercio y te da el delivery gratis Ahí están todas las publicaciones que van a salir durante los siguientes tomos Ahora sí vamos a abrir esta linda colección para hacer el respectivo unboxing A ver, parece que la han pegado con goma A ver, a ver Está bien complicado de abrirlo A ver Ahí está, ya se está abriendo A ver Por el otro lado Ahí está A ver A ver, vamos a dejar esto por un lado Ahora Tenemos aquí A ver Espérate El tomo Es un tomo grande Para 10 soles Es un tomo grande Eso es lo que me gusta No sé cuántas páginas tendrá Creo que más de 140 páginas A ver Vamos a abrirlo Por dónde se abre Para no maltratar esto Ah, por abajo Por abajo Uy, creo que le vamos a tener que meter cuchillo Ah, no Está fácil de abrirlo A ver, a ver, a ver Espérate No queremos maltratar nada Ahí está Ahí está Ahí está Para mí siento que esta es una colección vintage Porque de verdad que es una colección Que no va a traer muchos lindos recuerdos Ah Ahí está Colección clásica de Marvel Vuelven a los Originals Ahí están las siguientes entregas Thor, Thor, Los Cuatro Fantásticos Iron Man Que tenemos por aquí Todos los personajes legendarios Ahí está Nos cuenta un poco de la historia Mira, la historia de Peter Parker Un estudiante nerd Que adquiere habilidades de araña Y ser mordido por una araña Hol, Thor Que tenemos por aquí De Iron Man Algunos títulos de la colección Son más de 30 tomos Son más de 30 tomos Por lo menos te estará saliendo Toda la colección a 3000 soles Ahí está Vamos a dejarlo esto por aquí Y A ver Esto está un poco maltratado O no sé si es así Yo lo veo un poco maltratado Pero bueno Aquí está el logo de Marvel La gran apopeya de Marvel A ver Vamos a abrir Ah Como ve las contraportales así Muy bonito el libro Ahí está Derecho a autor Dos mil veinticuatro El código de barras Y Creo que dice Creaciones lupa Acá también nos cuenta Un poco sobre El creador del hombre araña Sting Lee Y mira Así es la colección A ver Ah Mira Otra cosita Y En la primera página Tenemos el índice La introducción El hombre araña Ahí está Mundo real El nacimiento De un nuevo universo La introducción La gran novela Americana de Marvel Este creo que es la primera publicación Que se hizo del hombre araña En Estados Unidos Pero está en español Pero está en español Uy ¿De dónde me saqué sangre? Creo que me picó el hombre araña Y la telaraña está lanzada Bueno Un poco de su historia ¿No? Acá tenemos Que hablan un poco Sobre Que Peter Parker Le picó la araña Igual que a mí No sé No sé En qué momento Me pasó esto Ahí está Cuenta un poco De la historia El hombre araña Ahí está Mira El cóndor El cóndor El águila No sé cómo será Pero ya Así es la colección Acá pelea con octopus Acá pelea con octopus Creo que acá está La mayoría de enemigos Del hombre araña Mira Creo que son en varias publicaciones O bueno Se podría decir Que están Todas las publicaciones Que se hizo Del hombre araña Durante Las primeras publicaciones ¿No? Ahí está El hombre de arena También nos cuenta de eso Acá también Una parte De los cuantros Fantásticos Ahí está Y Así es como Se cierra Esta colección Portadas Transportadas Ahí está También Es una bonita colección Que ha hecho Nuestros amigos De El Comercio Pero creo que ha sido La editorial Lupa El que ha Hecho esta colección Y Así es como Tenemos Esto Ahí está Mira Nuestros héroes La próxima entrega Ya lo saben Colección clásica De Marvel Son más de 60 Pensé que eran 30 Pero no Son más de 60 colecciones Orden de lanzamiento Sujeta a variaciones Y bueno Así es Creo que Me he cortado Creo que por el libro Hay que tener mucho cuidado Con eso Pero Es una bonita colección Me ha gustado Mira todo esto Toda esta bonita colección Y solamente 10 soles No más 10 soles Ha costado Todo esto Muchas gracias Espero que te haya gustado Este video Y Comparte Dale like Y suscríbete Para más Cositas nuevas Un cóndor Y suscríbete ¡Gracias!